63 entre 4, para dividir empezamos viendo este primer número y como es mayor o igual que el que está aquí adentro, en este caso mayor, podemos empezar con este mismo 6, así que 4 multiplicado con qué número me da cercano al 6, 4 por 1 es 4, falta para 6, 4 por 2 es 8, se pasó y como no debe pasarse me quedo con 1, 4 por 1 es 4, ahora 6 menos 4 lo restamos y queda 2 y como ya resté baja su compañero, ahora es 23, 4 multiplicado con qué número me acerco, a ver 4 por 5 es 20, si aumentas a 6, 4 por 6 es 24, se pasó, por eso me quedo con 5, 4 por 5 es 20, ahora se resta 23 menos 20 es 3, como ya no hay número que baje ahí terminaría, pero si necesitas un resultado más exacto con decimales tenemos que continuar y para ello tiene que bajar un número, pero como no hay número que baje, se completa con 0, ahora es 30 y siempre que así completas con 0 acaba punto, ahora 4 por cuánto me da cercano a 30, a ver 4 por 7 es 28, falta 4 por 8 es 32, se pasó, por eso queda con 7, 4 por 7 es 28, ahora restas 30 menos 28, 2 y de nuevo completamos con 0, porque no había número que baje, ahora a pesar de que hemos completado con 0, acá ya no se coloca de nuevo punto, porque ya estaba puesto, ahora 4 por cuánto me da 20, si hay verdad, exacto, 4 por 5 es 20, y 20 menos 20, 0, cuando al final acá en el residuo queda 0, ahí termina la división y el resultado, es lo que está por acá, o sea el cociente, 15.75.